Es posible que a muchos de los que me estáis viendo ahora mismo son el nombre del youtuber Peluchín Entertainment. Este youtuber hizo algo terrible hace unos 3 años y youtubers de la talla de Auronplay y Jordi Wild o de la review le dedicaron un vídeo al respecto. Por si no sabéis quién es, Peluchín es un youtuber chileno que a día de hoy tiene 18 años, pero cuando saltó a la fama, o a la infamia mejor dicho, rondaría los 15 años. Por lo que era menor de edad cuando hizo lo que hizo. El hecho por el que saltó a la fama es cruel, tenebroso, nefasto y abominable. Y es que esta persona saltó a la fama en YouTube porque en su canal subió un vídeo en el que daba puñetazos, patadas, lanzaba contra la pared e incluso golpeaba repetidas veces con un cucharón a su mascota. En aquel caso, un gato doméstico. El animalito acabó con huesos rotos, órganos dañados y tuvo que ser sacrificado por las serias heridas. Se me pone mal cuerpo solo de pensarlo, de verdad. Tengo que ser 100% sincero con vosotros y es que este youtuber había caído en el más absoluto de los olvidos para mí. Hasta que anoche me topé con un vídeo del youtuber Javi Oliveira en el que vídeo reaccionaba al vídeo que vamos a vídeo reaccionar nosotros hoy. Es un vídeo que Peluchín Entertainment ha subido recientemente en el que dice que el día 25 de este mes de noviembre va a ser sentenciado. Y sí, si te lo estás preguntando, sí. Veo a Javi Oliveira y veo salseo como hace prácticamente todo el mundo, ¿vale? Creo que es un tema interesante del que charlar, así que hoy quiero comentar con vosotros este vídeo que ha subido Peluchín Entertainment. Hace tres años fui fundado a nivel mundial por mi más atroz crimen, al punto de que cuatro carros policiales me llevaron detenido. Salí en las noticias y me volví el youtuber más odiado de todo internet. Esa voz que le pone modificar los vídeos me parece espeluznante, tío. Hombre, lo normal es que cuando subes un vídeo pues tratando de esa manera a tu mascota, causándole heridas por las que tuvo que ser sacrificado, es normal que te conviertas en el youtuber más odiado de internet. De hecho, yo creo que sí, que este chico fue uno de los youtubers o el que más odiado de internet junto con el Reset. No sé si os acordáis del Reset, era el chico este que le dio unas oreo con pasta de dientes dentro aún sin techo. Y yo es que creo que tanto este chaval como el Reset son personas que, y sin decirlo de manera despectiva, pero que no están bien de la cabeza. Creo que ese tipo de comportamientos y esa falta de empatía hacia los demás seres vivos, ya sean animales o seres humanos, no sé si es un rasgo de psicopatía, pero de que algo no va bien en la mollera, estoy seguro de que sí. En diciembre del 2019 hice un vídeo contando todo lo que pasó, por lo que no entraré en detalles. En pocas palabras, tuve juicios, salí aún más en las noticias, citas con psicólogos y psiquiatras. Es lo que os acabo de decir, yo creo que Peluchín tiene un problema mental. Creo que es una persona, no sé, sanguinaria, que carece de empatía. Y la verdad es que esto, entre comillas, me hace un poco apiadarme de él, ¿vale? Os explico. Internet entero se le echó encima y con razón, yo creo, le insultaron, recibió amenazas. Todo, a ver, iba a decir justificado, pero yo no justifico eso, es al punto que voy diciendo que me he apiado de él. Porque yo entiendo que personas como este chico no han elegido ser así. Es una condición mental mala, negativa, que evidentemente es peor, pues como por ejemplo para el gatito, ¿no? Al que este tío maltrató. Pero no deja de ser un problema que tiene él, ¿sabes? Entonces no lo estoy blanqueando ni pretendo defenderle, pero sí que puedo entender que es un problema mental que él no ha elegido. Es una enfermedad. Es una condición negativa que a él le ha tocado vivir. Y eso me hace un poco apiadarme, ¿no? Pensar que él no haya elegido ser así. Y que sea una cruz que le ha caído tanto a él como a su familia. Que por cierto, la familia del chaval tiene que estar destrozada por como les ha salido el niño. Es algo que me hace no dejarme llevar por el odio y escribir comentarios, no sé, crueles o pasarme de la raya, ¿no? Por internet con él. Aunque entiendo que lo que hizo nos hirvió la sangre a todos y entiendo que mucha gente le haya puesto comentarios de todo tipo. Pero por cosas así ni le doy dislike ni le insulto. Que por cierto, estoy viendo aquí que el balance de dislikes y likes es enorme hacia los dislikes. Y yo pensaba que YouTube había quitado lo de los dislikes, pero por desgracia para Peluchín se ve que no. Me parece también espeluznante del vídeo, tío, la manera que tiene de hablar con la voz esa modificada tirapa grave. Y la forma tan estática que tiene de hablar está así como clavado, tío, parece un busto, ¿sabes? Lo único que hace es parpadear de vez en cuando y hablar y hablar y hablar. Y algo que me rechina mucho es que tiene la voz modificada, pero él no cubre su cara bajo ningún tipo de máscara ni nada. Entonces yo pienso, ¿por qué te camuflas la identidad de la voz pero estás mostrando la cara delante de todo el mundo? Eso también me hace pensar que estás grillado de la puta cabeza, tío. No sé, es muy raro y me parece muy escalofriante este muchacho, tío. ¿Y el hecho de que me jactaba de haber estado orgulloso de todo? ¿Veis? Es que él dice que se jactaba de estar orgulloso porque recuerdo que subió un vídeo diciendo solo era un gato que no aportaba nada a la sociedad. Son argumentos muy psicopáticos, tío. Que yo no soy doctor en psicología ni nada, pero esa falta de empatía tan seria y tan cruel, yo creo que eso es de psicópata, tío. Que yo os digo que los psicópatas no eligen serlo, ¿vale? Desde aquí quiero pediros que no vayáis a tirarle hate al Peluchín, aunque os apetezca. Y yo entienda que tengáis muchas ganas de hacerlo porque es que a todos nos apetece cuando nos acordamos de lo que es. Yo sinceramente espero que caiga todo el peso de la ley sobre él. Cuando hizo aquello, pues no sé si le caerá mucho peso de la ley encima. Pero eso, entendéis que tío, que es un tío que seguramente está mal de la cabeza y que no elige ser así, ¿vale? Simplemente no lo veáis, no le deis comentarios, no le deis apoyo y ya está. Y desear que algún día se ponga bien de la cabeza. Y sobre todo que no le vuelva a hacer nada malo a nadie ni a ningún ser vivo. Para muy mala suerte, mis haters, justo en el año 2020 empezó la pandemia, por lo que hizo que se atrasara infinitamente más el caso. Cuando recién estuvo empezando la pandemia, estaban tratando de que me valora un psiquiatra de Santiago, pero no se pudo por el coronavirus. En el 2020 no pasó nada por el tema de la pandemia. Lo único que podría destacar son las incontables funas que me hacían. Funas que entiendo perfectamente, porque como acabo de decir, a todos nos comió la rabia cuando vimos lo que había hecho este muchacho. Entiendo que a todos nos invadiera la rabia, pero yo creo que lo adecuado y lo ideal, y que el mundo iría mucho mejor si en vez de dedicarnos a tirar oleadas de odio, que las entiendo, ¿vale? Que no lo estoy blanqueando, que os conozco, tío, que luego os ponéis a decir cosas que yo no he dicho. Bueno, mis suscriptores no, porque mis suscriptores me quieren mucho, pero algunas veces esto pasa en internet. Pero en vez de haber tirado oleadas de odio masivo, que lo entiendo, pues simplemente dejar que la justicia haga lo suyo y directamente no entrar en su canal, no darle repercusión ni fama. De verdad que yo también recuerdo haber dejado algún comentario, porque es que la rabia te da esa impotencia que es que no puedes controlarte. Pero yo cuando dejé el comentario pensé al tiempo, es que ¿pa' qué dejo nada, tío? Si esto no va a hacer ni que cambie de opinión, ni va a mejorar nada. Estoy llenando un poco más internet de odio y es que al final eso no es lo que quiero hacer y creo que no es lo que debemos hacer nosotros. Pero insisto que lo entiendo y que no voy a criticar a nadie y que le haya puesto mensajes de odio a este tío, porque es que lo que hizo es odioso y repugnante. Y la única que llegó lejos fue la de Naitelos. Para los que no sepan, en septiembre del 2020 fui fundado por todo Punta Arenas por ese chico llamado Naitelos. No tengo ni puta idea de quién es el Naitelos este. Los de Punta Arenas siempre me vinculan con la gente que maltrata animales. Hombre, raro no es que te vinculen con la gente que maltrata animales, ¿no? Digo yo. Y con Naitelos no fue la excepción. En esa funa, un grupo enorme de animalistas vino a mi casa. ¿Usted está capando a un asesino? Fue una funa muy brígida. Me da tantísima pena su familia, tío. Imagínate, la señora esta que acaba de salir en el vídeo, tío, de repente abrir la puerta de su casa y encontrarse con una masa de gente, entre comillas, con rastrillos y antorchas. ¿Me entendéis el símil, verdad? Furiosa que viene, vete tú a saber a qué hacerle al muchacho. Y son los familiares y la abuela o quien fuera esa mujer los que tienen que dar la cara por este tío. O sea, que imagínate, encima del disgusto de haberte enterado de lo que ha hecho tu familiar, tu nieto, tu hijo o lo que sea, luego tener que lidiar con hordas de gente furiosa que ha ido a tu casa a hacer un escrache. El estrés y la impotencia que tiene que suponer para la familia eso. Y el dolor, la verdad es que creo que es lo segundo más triste de este caso. Lo primero más triste, evidentemente, es la muerte del animalito. Por eso creo, tío, que no hay que ir a buscar casa a nadie, ¿no? El tema de los escraches me parece un poco violento porque, yo qué sé, tío, al final imagínate que, bueno, si la persona a la que estás funando vive solo, quizás, tal vez, lo pueda entender. Pero si vive con pareja o familia, no solo está, digamos, molestándole a él, que él se lo merecería, pero también está molestando a sus seres queridos, a su pareja o lo que sea, quienes no lo merecen. Entonces yo creo que esto de los escraches de ir a casa de la gente y tal, de los políticos, de lo que sea, creo que deberíamos dejarlo, tío. Fue una funa muy brígida, de hecho, mucho más que la del 2018, ya que fueron a tirarme piedras, a tirar basuras con papeles con amenazas y, por supuesto, a insultarme, ya que en el 2018 solamente me tiraban cebollas, ponían letreros, pero nada más. Incluso mi mamá la entrevistaron por esto, en la radio El Pingüino. Pobrecita la madre, tío. Le ponen ahí y tiene que ponerse a rememorar todo lo que ha pasado, ¿sabes?, con su hijo. Tiene que ser súper doloroso. Aquí hay una cosa que me tumba un poco el argumento este de apiadarme de él, que decía que él no ha elegido ser así y tal, porque él habla del crimen que cometió. Él sabe que cometió un crimen, es perfectamente consciente de lo que hizo. Quizás esto me haga dudar un poco del tema de que es algo que le ha tocado, aunque, bueno, creo que tampoco tiene mucho que ver ahora que lo pienso. Porque quizás esto no vaya reñido con no tener empatía, ¿no? Quiero decir, los psicópatas, que no sé si este muchacho lo es, pero yo qué sé, creo que tiene toda la pinta, son conscientes de que lo que están haciendo es delito, de que está mal, porque precisamente por eso huyen de la justicia y esconden las pruebas, porque saben que legalmente no está bien lo que han hecho. Bueno, ni éticamente ni de ninguna manera está bien lo que han hecho. Pero a la vez no tienen la empatía ellos para entender el daño que están haciendo. Entonces, bueno, es verdad, ahora sí que lo pienso, sí que tiene sentido que él sea consciente del crimen que cometió, pero no sea capaz de sentir empatía por el animal al que maltrató. Al principio yo no pensaba decir nada, pero ahora estuve pensando y creo que es mejor que lo sepan. Es probable que salgan las noticias de nuevo. Probablemente 24 horas, ITV o El Pingüino. Como la psiquiatra ya me evaluó, ahora falta que dirá el juez el 25 de noviembre. Y la gran pregunta, ¿será mi fin? Finalmente voy a pagar por lo que hice hace 3 años. Así que señores... Ojalá, tío. Ojalá pagues por lo que hiciste hace 3 años. Tu fin no sé qué te refieres. No creo que haya pena de muerte ahí donde tú vives, ¿no? Aparte de que eras menor de edad, seguramente te caerá una puta mierda de condena, tío. Pero evidentemente yo creo que sí que se le va a caer el pelo un poco, ¿no? Como mínimo le mandarán, yo qué sé, trabajos sociales o algo así. O sea que siendo menor de edad, tío, ya sabéis que las condenas, por lo menos aquí en España, pues se suavizan un montón. No sé cómo será allí en Chile. Así que, señores míos, deseenme suerte, ya que lo necesitaré... No te deseo suerte, te deseo justicia. Que lo necesitaré bastante para este 25, porque no sé cómo voy a acabar. Solo lo sabré cuando llegue el día. Y es totalmente impredecible lo que llega a pasar. Hombre, impredecible, impredecible no es, ¿no? Cometiste un crimen horroroso por el que se te va a condenar, dice mis seguidores. ¿Tiene seguidores este tío? ¿Una persona así tiene seguidores? Y está hablando... Aquí hay otra cosa que se me disocia un montón en la cabeza, tío, es que está hablando como un puto busto, así quieto. Simplemente así, hablando casi sin pestañear. Pero sus palabras son de preocupación, rollo, no sé qué me va a pasar, tal, 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 deseasme suerte. Pero él está como frío, tío, uff, que me da muy mal rollo, ¿eh? Quiero echarle un ojo a los comentarios, a ver qué han puesto, tío. Todo lo que te está pasando te lo mereces, nefasto. Sí, claro que se lo merece. A no ser que sea un problema mental que él no es capaz de controlar, pero sí, se lo merece. Nada, te lo mereces. Qué mala suerte la de tus padres, claramente no se merecían tener su vida arruinada por el enfermo de su hijo. Le mereces una larga condena, es que yo estoy de acuerdo, tío, pero es que a la vez pienso que quizás sea un enfermo. Y esto, a ver, lo tienen que pagar, ¿no? Porque la justicia es como es, pero es que es doloroso para todos, tío. Ojalá todo salga mal, esto es por lo del final. Hombre, ojalá, yo creo que ojalá le condenen, ¿no? Y si le pueden ayudar mentalmente con medicación o con profesionales, yo creo que sería lo ideal. Te lo mereces, te lo mereces, te mereces mucho más. Desde lo más profundo de mi corazón espero que te esté doliendo, espero que te arrepientas. Esto es lo más importante, yo espero que se arrepienta y que aprenda lo mal que hizo. Que te odies por lo que hiciste, tal, tal, tal. Yo creo que este chico no tiene empatía, por lo cual no creo ni que sienta nada. Él, en el vídeo que subió, se justificaba diciendo que no era más que un gato al que estaba maltratando y que ese gato no aportaba nada a la sociedad, que qué más da, que no entendía la funa. Leyendo todos estos comentarios me pregunto lo que sentirá Peluchín Entertainment, tío. Si tendrá los sentimientos de que esto le duela o le afecte, o le haga ser más consciente de lo que hizo, o si es un tío frío y psicopático que no siente nada. Mira, a ver este de crítica mental. Dice, me gusta mucho ser puntal, no sé lo que es, y dar mis puntos positivos y negativos sobre esto. Pero lejos de lo que has comentado, me alegra mucho que hayas finalmente tomado la responsabilidad como un hombre y no meter a tu familia en esto. Lo que hiciste estuvo mal, muy pero que muy mal. Pero espero que en algún futuro, no muy lejano, puedas mirar al pasado y aprender de él. Este comentario es muy del rollo del que yo le dejaría. El internet no lo perdona, Peluchín, eso queda más que claro. Cuídate y ojalá cambies verdaderamente para bien. Este comentario de este canal, crítica mental, es exactamente o casi igual el comentario que le hubiera dejado yo. Y no dudo de que crítica mental seguramente escribiese esto lleno de rabia, pero seguro que ha hecho el ejercicio mental de entender la situación, de empatizar con Peluchín, que es que hay que hacer el ejercicio, tío, sabe cuál sea el caso. Y no digo empatizar que le tengáis que quitar presión ni que le tengáis que entender o justificar lo que ha hecho, pero entender que quizás es una persona con un problema de salud serio, porque la salud mental también es salud. Y este comentario me ha parecido muy positivo y muy correcto, le voy a dar like ahora mismo. Y nada, los demás comentarios te lo mereces, así aprenderás, te mereces esto y más. Así que creo que ya podemos dejar de ver los comentarios e ir finalizando el vídeo. Así que eso ha sido todo por hoy, esa ha sido mi opinión sobre este caso y sobre este vídeo. Déjame si quieres en un comentario qué es lo que crees que va a pasar con Peluchín Entertainment. Yo sinceramente creo que le va a caer una condena, lo que pasa es que al haber hecho eso, siendo menor de edad, no creo que le caiga algo muy fuerte. Sin más, despido este vídeo tan serio, dándoos las gracias por haberos quedado aquí conmigo a ver este vídeo, en lugar de haberos ido a hacer cualquier otra cosa. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar el canal, puedes suscribirte, comentar el vídeo, compartirlo, darle like, activar la campanita y si te quieres hacer miembro por menos de un euro al mes, ahí tienes el botón de unirse. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chao.